¿Mejor entrenador o fuiste mejor tenista? No, por ahora tenista. Yo creo que agoté todos mis recursos. Llegué hasta el 15 del mundo, gané varios títulos, por el presidente del país en Davis, jugó su olímpico. Me satisfecho y de entrenador, ahora estoy arrancando. Diego es mi primer jugador, mi primera experiencia. Siento que lo estoy haciendo bien, me gusta. Soy un apasionado del tenis y me encanta lo más duro que sabe viajar. Te iba a preguntar, ¿te cansaste de viajar? Sí, me cansé. Yo terminé mi carrera agotado. Realmente jugué bastante. En realidad ya los 32 años y... Bueno, desde los 16 que empezaste a viajar, no parás en ningún momento. Y terminé cansado. Ahora ya hace varios años que me retiré, que dejé de viajar. Y bueno, cuando Diego me llamó dije, bueno, me dieron ganas de nuevo, ¿no? Un nuevo desafío con él, que me llevó muy bien. Le veía muchas chances de mejorar y de progresar. Pero bueno, tampoco para hacerlo full time. Estoy viajando part time, viajo 10, 12 semanas al año. Y bueno, creo que de esa manera está buena. También trabaja con nosotros Leo Elguín, que hace el resto de semanas. Así que creo que Diego armó un buen equipo físicamente. Estaba laburando con Martiniano, que labura muy bien. También que estuvo con Juan Martín, que ganó grandes slums con él y tiene mucha experiencia. Así que creo que es un equipo muy sólido para Diego. Como profesional hoy está claro que en la cancha es Diego. En el Twitter y en las redes sociales, ¿quién le gana a quién? Porque hoy Diego está con el stories, no te deja vivir. Te relajás un segundo y estás en vivo. Diego en las redes sociales no tiene chances, hay que reconocerlo. Yo me gané el tuitero de oro en deportista y en general. O sea, tienes casi 500 mil seguidores, Chelita. Es un montón. Sí, me encanta el Twitter y tengo ese personaje de antihéroe que toda la gente se divierte y se queda de risa. Realmente yo no siento todo lo que digo porque si no hubiese podido ganar nunca un partido con la autoestima por el piso. Pero es el personaje, es divertido y yo también sigo gente así que me divierte. También de información. Creo que las redes sociales son una herramienta espectacular para lo que vos necesites o quieras. Te podés divertir, te podés informar, podés ver lugares donde viajar, no sé, tenés de todo. Usted es un pibe que siempre está feliz. Nunca escuché a nadie que hable mal de vos. O sea, hace 20 años que laburo en deportes jamás escuché un comentario negativo con vos. ¿Ese antihéroe, eso de reírte de vos mismo, eso de tratar de meter el humor en todo, es lo que realmente hizo que disfrutaras el tenis y que disfrutes ahora el no ser tenista y estar como entrenador? Sí, no sé si eso. Tuve la suerte de elegir un deporte que me apasiona y me apasionó toda la vida y ser bueno en eso, ¿no? Que dicen que cuando laburás de lo que te gusta no te cuesta trabajar. Obviamente después, cuando ya estás en la rutina y sos un tenista profesional es tu laburo y tenés que dedicarte y hay momentos que se hacen difíciles, que son pesados, pero a mí, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!